Este año la COVID-19 ha impuesto un reto para la Jornada de la Canción Política porque las redes sociales van a ser centro del evento. Todo un reto en cuanto a estrategia comunicacional de articulación entre todas las instituciones mediáticas que van a estar dando cobertura a este acontecimiento. Todos los espacios teóricos que tendremos dentro de la jornada dedicado a la ciudad, a los mismos hechos históricos del 4 de agosto, a la mujer en la droga, pues esos espacios tendrán de alguna manera todo un debate previo en las redes sociales. Ahí tendremos videos desde conciertos del grupo 4 de agosto, del propio topete, documentales previos que se han hecho de la canción política que en este caso vamos a estar poniendo tanto en nuestra página en Facebook, Asociación Hermanos de Guantánamo, como en nuestro canal en YouTube y en nuestra cuenta en Instagram. Sea también esto un pretexto para que todo el mundo, no solo los guantanameros, los cubanos, sino todas las personas que residen en el mundo conozcan del movimiento de la trova guantanamera y cubana.